Cuando estás junto a mí Mi cuerpo empieza a sentir Muchas emociones que no se definen Una vez más Cuando te siento llegar Como las olas del mar Me llevas, me traes y me dejo llevar Una vez más Es tu piel y mi piel Es un magnetismo que ens une Solo es química, química Solo es química De tu cuerpo Y mi cuerpo Solo es química Química Solo química Cuando estás junto a mí Yo no sé qué decir Abrazas mi cuerpo con mirarme Tan solo así Una vez más Y es tan dulce tu hablar Que te quisiera tocar Perderme en tus aguas que me puedan salvar Ver naufragar Ver naufragar Y mi cuerpo Solo es química 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 Oh, bien Solo química Ver naufragar Ver naufragar Ver naufragar Y mi piel Y mi piel Es un magnetismo que nos une Solo es química Química Oh, solo química De tu cuerpo Y mi cuerpo Solo es química Química Oh, solo química 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 Oh, solo química 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 Oh, solo química Es tu piel y mi piel Es un magnetismo que nos une Solo es que me cae